Hola muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal de CellJunior Como pueden ver estamos aquí en un juego diferente a los que traen Estamos en Pixel Goon y hoy lo que quiero enseñar es eso, esa arma Esa arma es la mejor, la puta mejor arma del juego Pero antes de empezar una partida lo que quiero hacer es abrir esto A ver que nos toca Madera Vamos a abrir otra Se que nos sacan las gemas, de por si no me importa Madera, más gemas Les abrimos otra Música de suspenso Si es que la pongo Y más gemas Y más gemas Les sale más rentable abrir esto para tener gemas Opa, opa, que es esto Tres alas de cupid Vamos a abrir otra No puedo que quitan un camuflaje o un arma Más gemas Abrimos Granadas Música de suspenso Uff, esa arma de cupid No está Si puede tocar algo bueno Más gemas No puede tocar algo bueno O sea, un arma, un arma, un arma Más gemas Pues solo gemas me toca Entonces, abriendo cajas a la opción Solo toca una cuadra Ahora moneda Ok, ahora yo quiero moneda Bueno, con las monedas se compran armas Y más granadas Abrimos otra, abrimos otra Vamos otra vez las alas Que mierda Será que llega a tocar algo bueno Esa mierda Vamos a ver Esa 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 Que se me caen las gemas Fijo Metido todo el video abriendo esta No, pero No, pero Mi idea es Traer una partida con esa Nada más aquí Se abriendo un poco Para ser el tonto Opa 50 monedas Ya por lo menos Sí, sí Sí, vale Ay, otra vez Esa mierda Vamos a ver Ya, si no me tocan gemas Ya, ya Ya paró Bueno, ya no podemos abrir más Entonces Más gratuitas Ah, no Este Bueno, vamos a comenzar una batalla A ver Que tal nos va Este Mi mapa favorito es de la Fabrica de juguetes Así que vamos a darle más Este Y así Tal y como está Bueno, lo que esperamos que cargue Ya llegamos A la navidad Literalmente Eh, vamos en Perdiendo Así que vamos a A la batalla Para que vean Lo mortal que es esta No sea En blanco Puta mejor arma del juego Y así lo digo La puta mejor arma Ya empezamos con la arma O sea Veis Ya matamos a dos Vamos a ver No sé No sé Tong Black ado Hidral Nos Veremos Veremos Uff, morimos Tal vez no es la mejor partida para enseñarles eso Ah, pero si Vamos a ver, vamos 7-7 Ahí esta muerto Cuanto que viene de nuevo por aquí Por aquí ya esta Vamos a subir por aquí arriba A ver, aquí esta Déjenme lo que te haga Vamos a subir por este Me dieron asistencia Opa, que jodes Que duro Vamos a subir Vamos a subir Maté a mi memeses Tome Bueno, vamos 15-14 Puede que si Puede que si Bien, tiene una doble aquí Ahí triple Por aquí Por aquí vemos Ahí multi kill Vamos 20 Ahí esta Matamos y hacemos una ultra kill Y nos matan Y nos matan Vamos de nuevo A 23-18 Uff, se me pasa por donde se esta Ahora Ok Y victoria Vamos a ver de que quedamos Vamos a ver de que quedamos Los primeros 12 12 bajas De ahí, esto ha sido todo Como pueden ver Esta es la mejor arma Que si se la van a comprar Compren esa arma Porque es la mejor del juego Entramos en una partida que íbamos perdiendo por uno Igual íbamos perdiendo Pero nos hicimos 12 bajas Así, apenas llegamos Osea, es una muy buena arma Así que la recomiendo mucho Y si les gusto el video Por favor deja el like Y adiós